Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Me he pillado un Echo hace mil años que no lo juego, tío Un Echo, yo no me he un Bandit, vas a jugar un poco más del T-Rex Vale, sería bueno que te pillara un Jägger, tío Te pillo un Jägger ¿Quién es el Guamai? Bueno, es Santiago Pascal, te lo pones, te lo pones ¿Es español este? Sí, vale, se llama Santiago Pascal Vale, la única que puede abrir rotaciones es la Alibi y diré que ya Vale, pues no, se llámelo y voy a te ofrecer a otro pie Sí, perfecto, voy a poner mi escudito Perdón, ¿quieres que te ponga algún escudo o algo? No, 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 no ¿Y la Alibi? Alibi, peace, open this Ok, thank you Oh, Amai, ok No le he dado, ah, la he roto, vale ¡Hostias! Pues estupendo Pues no sé, pero mejor no preguntarle Vale, que buena es ese Guamai Sí, abre una visa, eh, o lo que sea Principal, tú Principal, ¿eh? Vale, tengo yo Vale, te puedo cubrir yo Vale, te puedo cubrir yo si quieres Azules, ¿eh? Bueno Vale, mi compi en azules Vale, mi compi en azules Vale, tenemos sedas detrás, ¿eh? Si quieres De hecho voy a pillar esto como un titán Voy a coger el escudo y voy a ir para arriba No, está de hecho Tenemos sedas en trasera, ¿vale? En ganas grandes Voy para allá Vale Vale Vale, aquí andamos, bro Sí, tendría esto ¡Vamos! ¡Gordos de Tong! Se llama así, ¿no? ¡Gordos de Tong se llama el pavo! No puede ser, tío ¡Ey! Yo ahí asegurando Poniendo el escudito delante del sedax ¿Pues pones el sedax ahí? Pues para que venga el tío Con su go gordo ¡Bien, buena! ¡Va, va, va! ¡Bien, Melo, va! ¡Los motivamos, chavales! ¡Va! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Let's show, gente! ¡Let's show! Venga, jugué esta partida así más como super Luego ya la siguiente me voy a ir con algo más así más Es que me apetece un Echo Pase que el Echo es paralíticamente Esperar a que me explanten, tí, literalmente Y aquí, que le ha entrado así que era el punto ¡Buena, buena, buena, buena! Volando, vamos Vamos volando Impresionante ¡Budo, bolete! ¡Budo, bolete, tío! ¿Está aquí? A ver cómo colita esto Esto está estupendo ahí, ¿eh? Esto está para comer ya, la gente De hecho, estoy... Me he pillado más de... Puedo probar de entrega aquí, ¿eh? Perfectamente Completamente, adelante ¿Viste a Zandirvir? Todo psicopata, tío ¡Ah! ¡Sicopata a uno, ah! ¡Ahí va! Pero ahí está, muchacha Vaya a Traejar, tú ¿Quién era Zandirvir? ¡Joder! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tío, esto me parece... What the fuck Va a Traejar de hada, la verdad Aquí, rampiendo el suelo de arriba Para pillar la ventana de abajo ¡Mierda, qué susto! Ha entrado ya al punto, a la bomba Está corriendo el conector ya La madre que la atrasco, tú Está ya dentro del punto Evana Pero si la Zandirvir está FK No, no, que va Si la Zandirvir estaba ahí también Pillando un pixel de laverno ¡No, no, no! Sí, sí, sí Mirad Estaba en el otro punto, pero no Fuck Estaba en su momento Pero se ha movido ¡Está en B, está en B! ¡No, no! A la gente a liarlo, es bien Ahí, que me quedo, chaval Vale, 1-4 Situación de clutch Hola, perfecto Estoy dentro desde el principio Sí, va Juego atrás, ¿eh? ¡Oh, lo sé! Porque estaba escuchando, tío ¡Qué pena! ¡A psicopatao a uno, a perro! ¡Prr! Lo ha hecho bien La verdad Lo ha hecho bien Se ha droneado Ha visto que no había nadie Y dice Pues parate Que bobo y pórbora Vale Pues vamos a ir Revolvermente Quiero un eco Es que quiero jugar con eco Creo que de En defensa De los personajes Con los que menos jugado Yo con los que menos No sé quién ha sido La verdad Pero en ataque Yo montaña 100% ¿Sí? Yo que montaña Me gusta Pues montaña está guapo Yo lo veo guapo Tú lo has utilizado mucho Sí Personajes que meten Mucha presión Es bastante importante Vale Vale Esta va a ser Es una pena Que esta ronda Se ya acabó Hostia Tiene un escudo Para ponerle metido No Era un poco de triste Estaba muy bien Colocar los Los droncitos Uy Esta me gusta Se va a poner Picantona Gente Hostia Perdón Que iba a saltar Al revés Hay uno De Iván ¿Dónde? Master Hay uno más Por rescalar Vale, vale, vale Tenemos aquí una Si no No lo tienes tú No lo tienes tú No lo tienes No te preocupes No te preocupes Seguramente me va a llevar A ver Porque es la IQ Vale, no, no Tengo toda la info Vale, dos detrás Vale, dos detrás Vale Voy a ir con otro dron También te digo Espérate Si me da la info Me lo como Son tres tabletes Buenísima Vale, otro más No, no Me he quedado atascado Pasen vici ahí un poquito Pablo Coño, lo mierda está Vale Vale Joder, no me he entrado Dentro del edificio Ah, me han roto Ah, claro La puta IQ Vamos a apoyar a este Si no Vamos a liarla Hola Hasta bomba Venga ya Tío Que de locos Que de loquitos No, encima sería la Kirkcalde Me hubiera gustado Que se hubiera la IQ Tío Ah, que absurdo Abre conclusión Pablo Tío, hasta la polla Está aquí un puto dron Es que eres tú mismo Que dice No, quiero jugar con IQ Coño Porque son personajes Que no jugo nunca Tío Y luego digo Vaya puta castaña Es el personaje Pero a ver Castaña Porque directamente Se muere todo el mundo En plan Pues vale Abajo no está Arriba O España Vale ¿Qué quieres entrar? ¿Por trofeo o qué? Vale, entramos por trofeo Va Vale, va para allá Pa Para Pa Pa Venga Concentracione ¿Qué eres? Vale, una llana O sea que me va a tocar A mi Y primero delante Vale, perfecto Sí, están arriba Pero no me ha dicho por trofeo Bueno Garaje trofeo Lo mismo Sí, apenas hay Una planta de diferencia Va a volar aquí Se ha olvidado Se ha tirado Podemos entrar si queréis Por ¿Seres tú? Yo entro y abros Voy a recargar Tiro yo piña arriba ¿Vale? Piña arriba Para la puerta Vale Puedo abrirte aquí Vale, te abro Te abro ¿Es uno detrás? Vale, nada Toma ¿Vale? Lo siento, presa Escapad Digo, menos mal Lo tienes en la frente ¿Sabes? O sea, lo tienes en la frente Ok Vamos Vamos Creo que no me ha olvidado Ok Ya es otro rollito Otro rollito Qué buena, tío ¿A quién me he cargado, gente? Que le he hecho ahí La trase 14 Con ese baito de granadita Yo le he pegado un beso A la volquiria, tío Le he dado un beso A la volquiria Era volquiria el mofi Yo literalmente digo Estás esperando O mueres O te mato yo ¿Te acuerdas? Estás justo detrás tuya Digo Espabila J te enchufo Estaban los dos pegando Pero así Va un cajarro Así Espabila J te pego Se han gustado, gente Se han gustado Una pregunta ¿Has utilizado en algún momento Habilidad? Sí, claro Utilizo la habilidad Pero cuando yo creo Bajo mi punto de vista Que hay que utilizarla Que sí o que no Que sí, sí, sí Ah, vale Es que digo Es que tampoco te he visto mucho Utilizarla ¿Sabes? Y tampoco me has visto mucho Jugar con Illana La verdad Yo jugando con Illana Pues hoy Ya Es que es como Coño, como lo del torneo ¿No? Que se cogía Illana Y luego utilizaba el personaje Como tal Se coge una As Más rápida Y en fin Al final tiene piñas Que las utilizo muchísimo Sí, eso sí A día de hoy No hay ningún Entrefraer Que tenga piñas Diría Claro Sofía no tiene As no tiene Bueno, Sledge como tal Bueno, Sledge, sí Vamos a hacer una trasera Por Azules Vente conmigo Orilla del lago Ostia ¿Por qué no me ha dejado esto? Pues no voy No voy No voy Cabro Cabro Está abodeado, tío Está abodeado, tío Que sí, que sí Te lo juro Piri, pi, 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 pi Vale Vale Ok Hay alguien por ahí Ni puta, ya, Pablo Pues aquí sí que tiro la habilidad Vamos a ver Vaya, vaya, qué buena tú Pues vaya, vaya, eh Joder, pablete, vaya, qué utilidad Vaya Vamos un segundillo, a ver si hay alguien aquí Al fondo, al tres, al fondo Vamos, señorillo, ¿tienes más habilidades en cuanto? Va a dejar No, te ha dejado muerta Esta a la izquierda, esta a la izquierda A la tope Vaya triple kill Es triple, eh, mira Ya, he visto el eco ¿Dos por ahí? Sí, sí, sí Eran dos Madre mía, fue el contenido, eh Escucha Buenísima la utilización de Sayana Muy bien Se ve que eres main y Ana, Pablo Impresionante, tío ¿Has visto? Qué locura ahora Es que estaba escuchando a alguien cerca Con una, que de hecho es La runy está disparado en principal Sí ¿Sabes? Y eso, en plan, digo Tiene que estar cerca La escuchaba cerca De repente veo que le disparan por atrás Digo, hostia Digo, se ataque mi amiga Llévate Pero eso fue hace mucho Somos 13 jugando a Eros S en toda España, creo Literalmente ¿Por qué? Me gusta ser el chavo o algo No se le da la ahí Y el chaval está por esto Ah, pero sé Literalmente Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno ¿He hecho? Ah, vale El toque El toque Es que eso no se pierde el toquecito Ahora, es que realmente De una cosa El tema de la gente No, es que En plan El toquecito La gente dice No, es que no has perdido el toque Es en plan, tío ¿Por qué me he imaginado a E.T. con el dedo ahí? El toque Y con la bicicleta La bicicleta la lleva a Pablo No, dice No sé por qué Me he imaginado a E.T. con el toque En plan, con el dedo Digo, sí, sí La bicicleta la lleva a Pablo ¿Te has visto la película de E.T.? Sí, ¿no? No sé quién es Vale Ay, va Joder Pues no, 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 no Dime quién es Ya sabes cómo soy con el nombre Melo, por Dios Vale, E.T. Joder, es una película Que tiene literalmente más años que yo Vale Dime el nombre, Pavo Dime No, el nombre no Dime quién es E.T. es un marciano E.T. es extraterrestre Ah, pues sí Que lo he visto Sí, claro Ah, sí Bueno, a ver, claro No sé ni quién era No, bro Es que yo los nombres No sé ni quién es El de Fast and Furious Se llama Milito, ¿no? Milito Milito también Sí, Milito Cojones Mete conmigo, Pablo Vamos a ir a principios No, no Vamos a entrar al 6 Sí, literalmente Hay dos personas detrás de la bomba Muerto, ¿vale? No Uno más detrás de la bomba Le clavento piña y lo mato Vale Puro mientras La tira fatal Vale Uy, qué buena cobertura Te ha pegado, eh Te digo Impresionante Última maleta Hostias ¡Greneta! Uy La cae Es menos mal Let's go La cae Vaya dropeada se venía, eh Te digo Vaya salvada Te ha pegado el Juanjo, eh En este caso el Flores Por el de Azules Lol Grande, Juanjo Gracias por la salud, amigo Te amo Igualmente Buena partida, gente Gente, mira El de Azules Ahora que has dicho eso En este caso me ha dicho Hostia, no has perdido el toque Es en plan, tío Es que Que yo no juegue rank Es decir, que yo no tenga rank No sé si fija Que yo desde ese ¿Sabes? Un paco, ¿sabes? No, eres malísimo ahora Ya está Es un rank Pablo, luego te va a poner Los ADS Tu padre, ¿vale? Va a venir aquí a jugar ¿Eh? Pero es cierto A ver, eso no es muy complicado, ¿no? Bueno, al final Quien acaba primero siempre Pues ahí lo es, ¿no? Gente, bueno, lo que hay Sí, ya Y ya sabes por qué, ¿no? O sea, luego te van a jugar Tú solo y te Te reventan ¿Por qué? Porque tienes aquí a un buen Pues eso Un buen coleguina, ¿no? Que te va haciendo aquí Oye, eh, tranquilo Ya voy Gente, que lo que iba comentando Ahora ya un poco en serio Que el tema este Yo no juego rank Y no es porque Tano Yo sé que yo me juego Me pongo a jugar rank Solo ya es más complicado Pero jugando en equipo de Tano Yo sé que llega a diamantes Porque no lo veo nada complicado En este sentido Pero ahora ¿Necesito tener un rango Como para demostrar algo? No A ver, me ha dicho muchachos No, es que no has perdido el toque Es que da igual O sea, voy a jugar igual Este rank También tengo una cosa Hay gente que es Más probable A que juegue bien y tal Y otras a que no ¿Vale? Que tenga más facilidad Yo tengo facilidad Para los juegos Es así Y bueno, igual que Pablo Para los shooters Pues ya está A Pablo lo pones En cualquier otra cosa Que no es un shooter Sí, pobre Me estás escuchando, pobre Bueno, no lo sé O sea, estás acostumbrado A jugar con tu hermano Que bueno Con mi primo Con mi familia Por eso, a ver Es que si yo me pongo a jugar Contra mi madre Ya, bueno Y que tendrá que ver eso Para jugar con un bandito Me explico ¡Suscríbete al canal!